Junio 17. La forma apropiada de orar. Vosotros, pues, oraréis así. Mateo 6, 9. Lectura adicional recomendada 1 Samuel 2, 1 al 11. Jesús resume en seis peticiones todo lo que podemos pedir con vía libre a Dios. No hay nada más provechoso para nosotros que esa enseñanza, aunque la oración es el ejercicio de piedad más importante de todos. Nuestros sentidos suelen traicionarnos a la hora de formular nuestras oraciones y modular nuestros deseos. Nadie orará de forma correcta a menos que sus labios y su corazón estén dirigidos al Señor Celestial. Por este motivo, Cristo nos explica cómo debemos formular nuestras oraciones de tal forma que Dios las considere legítimas y las apruebe. El Hijo de Dios no tiene el propósito de especificar las palabras exactas que debemos utilizar a fin de limitar nuestra libertad para alejarnos de ellas. En lugar de eso, su propósito es guiarnos y restringir nuestros deseos para que no se extralimiten. Esto nos permite inferir que la guía de oración que nos ofrece no está relacionada con las palabras en sí, sino con las peticiones que éstas representan. Las tres primeras peticiones hacen referencia a la gloria de Dios. Si relación alguna con nosotros, las peticiones restantes aluden a las cosas necesarias para nuestra salvación. La ley de Dios, de forma similar, está dividida en dos tablas, de las cuales la primera abarca los deberes de la piedad y la segunda los del amor. Así, pues, Cristo nos invita a que en la oración tomemos en consideración y busquemos la gloria de Dios en primera instancia y luego le pidamos que tenga en cuenta nuestros intereses. Sabemos que estamos mostrando el enfoque adecuado en la oración si anteponemos el honor y la gloria de Dios y luego nos expresamos con sinceridad y presentamos nuestras preocupaciones. Sería de todo punto absurdo preocuparnos únicamente por lo que corresponde a nosotros en detrimento del reino de Dios, cuya importancia es infinitamente mayor. Meditación Si nuestras oraciones parecen renquear, es posible que no estemos cumpliendo lo que Cristo mismo nos enseñó acerca de la manera de formular nuestras oraciones. Piensa en conformar tus oraciones a imagen de las directrizas que se nos ofrecen aquí y en el Padre Nuestro. Quizá esto suponga un desafío para nosotros, puesto que no somos dados a mostrar el mismo fervor con respecto a la gloria y al reino de Dios que en lo tocante a nuestras necesidades diarias. Sin embargo, el Espíritu Santo puede ayudarnos a no dejar de lado la parte teocéntrica de la oración para pasar de inmediato a las cosas que necesitamos. ¿Cuánta gracia necesitamos para orar de verdad? Junio 17 A través de circunstancias y relaciones difíciles, Dios trabaja para exponer tu corazón para que busques la gracia que puede ser encontrada solo en Él. ¿Hacia dónde viaja tu mente? ¿A dónde corre tu corazón cuando las dificultades tocan a tu puerta? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A nadie le gusta lidiar con lo imprevisto. A todos nos gusta que nuestros planes funcionen y que nuestros sueños se vuelvan realidad. Todos queremos una vida cómoda y predecible. La persona normal simplemente no estima el valor espiritual de las dificultades. Debido a ello, es muy difícil para nosotros mantenernos en el itinerario de Dios. Si nuestra meta para la vida es la felicidad personal y temporal, sea cual sea nuestra definición de ella. Viviremos en conflicto constante con nuestro Salvador, sin importar cuál sea la teología que profesamos. Muchos cristianos viven justo allí. Ellos dicen que viven en las verdades de la Escritura. Dicen que han puesto su confianza en el Mesías. Pero viven en un estado silencioso de decepción, irritabilidad, impaciencia y frustración con Dios. Este estado generalmente se caracteriza por esta pregunta clásica. Si Dios me ama, entonces ¿por qué Él? Analicemos esta pregunta. Primero, no hay un sí para el amor de Dios. Como dice el salmista, den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Salmo 118, 1 Su amor nunca cambia, nunca se disgusta, nunca se acabará. Eso significa que nunca debe ser cuestionado. Segundo, considera el contenido de la pregunta. En lugar de preguntar, ¿qué cosa sabia y buena está haciendo Dios, quien me ama, en lo que parece no ser bueno y sabio? La pregunta inmediatamente expresa duda acerca del carácter de Dios. La respuesta a este tipo de pregunta nunca te llevará a algún lugar espiritualmente bueno. Esto es lo importante. Tú y yo luchamos con la fidelidad de Dios, no porque Él haya sido infiel, sino porque nosotros lo hemos sido. Podrías pensar, Paul, ¿de qué estás hablando? Desde el primer día, Dios nos ha comunicado su objetivo. Es su propósito que nosotros, por medio de la gracia redentora, tengamos una relación con Él y, en el contexto de esa relación, podamos ser moldeados completamente a la imagen de su Hijo. Nunca nos prometió que nos proporcionaría la vida que nosotros definimos como una buena vida. Por el contrario, ha prometido utilizar todas las herramientas a su disposición para completar el trabajo de redención que comenzó en nuestros corazones y en nuestras vidas. No ha sido infiel. Ha cumplido cada una de sus promesas. Hará lo que ha dicho. Nuestro problema es que tendemos a ser infieles a su itinerario santo y somos secuestrados por nuestros planes y sueños. Las pruebas en nuestras vidas existen no porque Él se ha olvidado de nosotros, sino porque se acuerda de nosotros y nos transforma por su gracia. Cuando recuerdes esto, puedes tener gozo en medio de la incomodidad. Para profundizar y ser alentado, 2 Corintios 4, 7 a 18.